Ok, bienvenidos todos. Buenos días. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Ya veo a varios que están en la sesión. Somos, ¿qué? Diez y ocho en total. Era bastante madrugado, ¿no? Está un poquito hoy. El día está un poquito así, nublado, para quedarse durmiendo, ¿no? Ok, vamos iniciando. Entonces, barra de menú como título, por favor. Mientras ustedes van copiando, yo voy a ir calificando su separador. Sí, saquen su paderno, por favor. Vamos a empezar a copiar, barra de menú. Luego copiamos el contenido y mientras ustedes van copiando, yo voy a ir calificando los separadores. ¿Estamos ahí? Ya la tarea es decirme la manda, por WhatsApp. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Iniciando acá, pueden iniciar ustedes ahí también. Yo estoy buscándolos para poder poner su punto. Ok. No, 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 no. Bueno, te aprobé. Adiós. Bienvenida. Ok, comenzamos. Voy con... Alexa, Alexia Gabriela. Alexia Gabriela. No puedo ni leerlo mucho. No está. Ok. Presente, profe. Su separador, por favor. Móstruelo en pantalla. Estoy calificando separador. Ok. No se mira bien. No se mira bien. No lo enfoco. No se mira bien. No lo enfoco. Ok. Ok. Ahí estamos. Ya lo vi. Vamos con... Este... Aylin, Mariela. Buen día, profe. Buen día. Buen día. Aylin, puede mostrar su... ¿Está Aylin? No, 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 no está en la reunión. Vamos con... Vamos con... Irvin. De último. Ahorita, ahorita. Vamos a ver. Permítanme. ¿Qué es en la cocina, pues, Giro? Vamos. Eso, eso, yo, pues. Nítido. ¿Cómo siguen a yo, pues? Vamos con... Este... Grecia. Vamos con el diapositivo. Este es... Vamos por la ocho. Está, profe. Panel de diapositiva. Ok. Ya lo vi, Fécil. Ok. Entonces, creo que solo es el grupo. Aquí está Lini, Johanna. ¿Lini, Johanna, Lara Carrió? No. 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 ¿Ok? ¿Está Yesenia Beatriz? ¿Sí, profe? Por favor, por favor. Ok, eso es. Omar Alan. ¿Está Omar Alan? Cuando vaya a entrenar, va levantando la mano, por favor. Está muy bien. Omar Alan. ¿Está Jennifer Alexia? Voy a cambiar la siguiente diapositiva de ustedes. ¿Está Jennifer Alexia? Profe, no sé si lo puede ver. No. No lo digo. Ok, está apareciendo. No se mira bien. Solo que yo no lo pinté. Pero no se mira bien. O sea, está muy oscuro. Ok, es como un opal. Espérame, profe. No extingo. Solo es el dibujo, ¿Ah? No está pintado. Ok. No, profe, no lo pinté. Ya hay en inferiores. Este, Haylin. 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 Haylin, yo mira Díaz Pérez. Está. Harry, no sé si sigue estudiando Harry. Harry, Jonathan. Luis André. Luis André. Estrada, Pedrosa. Tampoco. Kimberly Dayana. Kimberly Dayana. Tampoco. Ok. Marvin Alfredo. Alfredo. Marvin, Alfredo. Tampoco. Algo. ¿Qué es lo que se ha faltado ahí? Género Iván. Género Iván. Profe, yo lo tengo, pero ahorita en el lugar donde estoy no puedo meter la cámara. Zuli, Pamela. Cindy Paola Cindy Paola tampoco está Cindy Paola Elmer Raimundo tampoco está Elmer Noraida tampoco está Noraida que bárbaro Martín Cío 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 Gracias. Ok, ahorita seguimos. Voy a cambiar de diapositiva. No sé si alguien hace falta que termine. Cambia ya, brother. Ok. Necesito avanzar porque se me va yendo el tiempo igual. Ok. Este, Norayda, no está. Y Fidelina. No, puede ser algo. No, puede ser algo. No, puede ser algo. También entró alguien de los que hacía falta, Omar Alan, este, Haylin, Ángel. Yo, profe. ¿Quién? Cindy. Sí, sí, sí. Cindy Vázquez. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Ok, sí, me faltaba Cindy. Me tenía agregada acá. ¿Cómo traes el separador Cindy, por favor? Ok, muy bien. Gracias. Ok, vuelvo a repetirlo, Lucía Falta, Omar, Haylin, Harry, Luis André, Marvin, Kenner y Cindy Paola. Profe. Y Raimundo también. Diga. Lo del dibujo solo se lo estaba calificando a un grado o era todos, porque yo también falto, dijo. No, voy por grados. Ah, entonces sí. ¿Qué grado? Ya lo pasé en el otro listado. Este, contador, quinto contador. Ah, pero no está, está José Terré. No. Ah, no. Ahorita voy por el otro grado. Como voy por acá. Yo le voy a llegar, no se preocupe. Voy a cambiar de diapositiva. Necesito avanzar. Vamos para acá. Yo luego lo explico al final de cuentas. No, no lo otro. Se me acaba el tiempo. Está Edlin. Sí, profe, ahorita. Sí, profe, ahorita. Sí, profe. Ah, la como se dice acá. Levantar separador. Separador, Golder. Ahorita. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. Gracias. ¿Quién no aparece? ¿Qué pasó, Wendell, el separador? ¿No me dejas prender la cámara, profe? Me avisa y voy a seguir. Vamos con... Ahí le mandé una foto. Vamos con este... Carmen, Carmen Pérez. Carmen Pérez. ¿No está Carmen? Sí. Profesor, lo que yo no lo... No lo terminé de pintar, solo lo... Empecé por eso, se lo voy a mostrar. Todo, ¿no? ¿No está José Armando? Ahí está, miren. Me aparece en la pantalla. Ok. Gracias. Este, José Armando. Gracias. ¿No está? Ok. Voy con este... Jamie Magalí. Ok. Ok. Ahorita, prof. Ahorita, prof. Ok, alguien hace falta para poder cambiar Nadie, ok, está avanzando Estamos viendo todas las partes de la De la ventana de PowerPoint Una de las partes Ok, su separador compañera Ya se lo mostré profe, no sé si lo vio No, no me apareció nada en pantalla Ahora sí Voy a buscar lo que no me apareció Permítame No, no me aparece nada en pantalla Todo está apagado, ok, ya me apareció Ok, gracias Ok Voy con el siguiente Voy con Estrella Rosalista Vamos a ver Ronaldo Alex Ok, muy bonito Voy con Ronaldo Alex Jennifer Estrellita Ahorita Ok, deje los pollos ahí un rato Ok, muy bien Jennifer Estrellita Ahorita Celista Helen Celeste Ya, profe Muy bien Gracias Vamos con Helen Celeste Los de la lista Marilyn Ese es, profe No sé si se ve No sé, mira Ahí Espérenme No Ok Sí, ya lo vi Tuve que cerrar Sí Marelin Marelin Luna Mira ¿Cómo dice? Sí Se mira No No, no me aparece nada Bueno Actilo nuevamente No me aparece Porque no me aparece nada Positivo Ahí está la dos Ok No 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 Puede prenderlo nuevamente Es que Ahí está Ok Gracias Vamos con Elmer Y Estal Elmer Y Escal Pongo otra Diapositiva No, hasta ahí no vamos a quedar con diapositivas No más contenido Ah, ya está bien Ok Elmer Y Escal No Tampoco aparece Ok Son de mañana Ok Aquí me falta Me falta Listen y Ruby Son de decisión Sí 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 Ya lo estaba dejando No me había dado cuenta Que estaban ahí Perdón Ok Muy bien Muy bonito Ya lo vi Gracias Está este Mayrele Está Mayrele Mayrele Sofía García No Ok Ok Alguien hace falta Ustedes Alguien hace falta Ok Creo que ya la mayoría Vamos La siguiente semana voy a explicar Desde la semana Seis o siete Que empezamos En esta menú Hasta la semana Que terminamos Y luego de ahí Vamos a seguir trabajando ¿De acuerdo? De que hoy únicamente Fue calificar Los separadores Del tercer bimestre Recuerden que tienen Una tarea conmigo Que la tienen que mandar Para el día de hoy ¿Sí? Algunos creo que ya me la mandaron Es la historia de PowerPoint ¿Va? Ilustrado Por favor ¿Sí? Algunos dicen Me están aprendiendo Que es ilustrado Ilustrado es con imagen Entonces ¿Alguna pregunta Que tengas jóvenes? No 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 Ok ¿De más? No No Ok Voy a tomar La asistencia Del día de hoy Me espera un momento Por favor Si no aparecen Inelitados Porque no estuvieron ¿Va? Fácil Ok Muy bien Ok Jóvenes Hasta aquí vamos a llegar Con la sesión del día de hoy Si no tienen Nada más que agregar Pues aquí vamos a estar Finalizando Nos vamos a ver La siguiente semana Se cuidan todos Y nos vemos En una próxima Adiós Está bien profe Adiós Feliz día Feliz día profe Adiós profe Feliz día Profe Tengo una pregunta Adiós